Arrancará Bellario, estamos en 15 minutos, primer capítulo 0-0 en La Plata Pelota al medio de Emergi, gana de Sábato, que le anticipa hasta acá siempre, Bieler Las pelotas por derecha, va saliendo rápidamente Damonte Se acomoda Damonte, va jugando al medio para Cavalaro, viene Cavalaro, cambia a la izquierda Es buena para Sánchez, viene Facundo, encara Facundo Sánchez Te viene por izquierda, viene Cavalaro, Biatri va por el medio, también Rodríguez por la derecha, va Solari Pelota para que venga Cavalaro, meterá al centro Cavalaro, lo corre la marca ahora Era Luna, pelota por el medio, va a salir el centro, viene Aguirre Garay, se acomoda, viene el centro, no, marca al medio Pero le queda Cavalaro, la saca a Volatis, rebotaba un hombro, nadie la saca Pelota de Aguirre Garay, se viene Aguirre Garay y la cambia para Damonte Es superior el pincha La pelota que va a la área, cabezazo ¡Gooooool! ¡Gooooool! El estudiante de La Plata, Facundo Sánchez Pero mira donde andaba Facundo Sánchez Un centro al área, donde no pasaba más nada de golpes y sin Sánchez Espiró una gota de agua con la cabeza o lave A los 16 minutos del primer capítulo, grita Grita el pincha en La Plata, gana estudiante 1-0 Facundo Sánchez, es que él ha sido en Zapareira Provincia de Santa Fe, dice Que el pincha le está ganando a Belgrano 1-0 Consecuencia lógica de quien era superior, de quien jugó mejor, de quien había visado ya en un par de oportunidades Una pasividad notable de Belgrano en la mitad de la cancha y en defensa El goleador que convirtió entró solo Olave quedó a mitad de camino Defensores que miraron Y estudiantes gana y bien Ante un Belgrano que está aturdido en el arranque del partido La pelota arriba Ha hecho varios goles así Pelota arriba, la saca de cabeza Luna La tira fuera lateral, corresponde a estudiantes 47-20, le van a quedar 40 segundos Pierde Belgrano 1-0 En el estadio único de La Plata La revancha será en Córdoba El 15 de septiembre La pelota la van a poner en juego Ahí está Guirre Garay La pone arriba Guirre Garay Saca Lema Pelota por el medio, saca Damonte La viene parando a estudiantes Ahora con Solari Metió en profundidad, está habilitado Se viene Ausque Corre Ausque Metere al centro Va estudiantes, viene al centro Atrás, se pasaron todo de largo Se pasaron todo de largo Era gol de estudiantes La va a sacar Volati La saca mal Volati Lo va a terminar el paraguayo Perdió Belgrano Pero solo 1-0 Y esto lo deja con vida Y esto lo deja con vida a Belgrano Que deberá dar vuelta el 1-0 en Córdoba El próximo jueves 15 de septiembre Ha perdido Belgrano Ha ganado a estudiantes Con aquel gol de Facundo Sánchez A los 16 minutos De la primera etapa Se perdió el segundo Estudiantes en la última jugada del partido Se reúne No está conforme Belgrano Y tampoco está conforme Estudiantes Se reúnen en la mitad de la cancha Y uno lo puede apreciar desde acá Porque no hay abrazos contundentes Ni de mal Los dos miran la gramella Como que esto no ha terminado Lo dijo Daniel Basterra también Festeja el pueblo pirincha Porque sabe que ha ganado Pero 1-0 medio mezquino Para ir a Córdoba Y lo sabe estudiantes Y se va Belgrano Y se va el pincha Ha perdido Belgrano Pero está vivo Pero late el pirata Que espera agazapado en Córdoba el 15 Final del partido En la cadena del gol Relató Carlos Andrés El Bocha Uriel